Fue algo muy muy loco al principio porque clasificamos teniendo tres partidos de fase de pre-champion o sea, fue muy larga esa temporada para nosotros terminamos clasificando que era el objetivo que queríamos todos y una vez que estuvimos adentro y vimos nuestro grupo decíamos, va a ser difícil tenemos que pelear por el segundo puesto teniéndolo al Bayern, al Benfica y a la ADK y a medida que fueron pasando los partidos, mi primer partido de Champions, de fase fue contra la ADK de local, terminó haciendo dos goles algo bastante atípico entonces uno veía al equipo y decía che, pero jugando de esta manera podemos hacer más cosas y a medida que fueron pasando los partidos y fuimos a Alemania y casi le ganamos al Bayern y al Benfica le ganamos de visitante no, mientras el Benfica empatamos allá y acá le ganamos ganamos todos los partidos entonces uno decía el equipo está fuerte ya con el simple hecho de decirte que cuando nos toca el Real Madrid que no estaba en su mejor momento estamos como con ganas de jugar obviamente que nadie quería jugar contra el Real Madrid por lo que es era el último campeón de las últimas tres ediciones pero nos sentíamos fuertes nos sentíamos que podíamos ir a a jugar allá en el Bernabéu y hacerlo de la misma manera de lo que hacíamos siempre y así fue si bien el resultado no fue positivo de local fuimos allá y fuimos aplastantes y mostramos todo nuestro juego de esto que te hablo de jugar automatizado ya sabemos ya teníamos claro qué teníamos que hacer cada uno yo salía del campo sabiendo de que lo que tenía que hacer y y hasta sabía lo que tenía que hacer mi compañero también entonces se generó una una manera de jugar que era muy arrasante contra la Juventus lo mismo ya conociéndonos más eh fuimos un equipo descarado un equipo atrevido que que jugó pese a lo que pese jugó eh de la misma manera que en todos lados y después ya conocemos lo que pasó terminamos ganando en Inglaterra y las cosas que tiene el fútbol donde uno prácticamente terminó su su etapa jugando de la manera que lo venía jugando porque a veces uno también tiene que reconocer los momentos y ya faltando nada faltando 10 minutos uno tiene que saber que se tienen que tratar de cerrar las puertas del arco y que no te conviertan pero nosotros tampoco somos un equipo que que juguemos de esa manera entonces uno siguió buscando siguió buscando y y nos terminaron encontrando nosotros pero bueno fue una fue la verdad que fue un un año increíble vivimos un montón de cosas lindas eh y me queda eso me queda esa manera de jugar esa manera de ser atrevidos en cualquier campo eh y sabiendo que se puede a pesar de no tener grandes figuras teniendo grandes jugadores pero no de de renombre eh teniendo un equipo compacto un equipo que sabe lo que quiere y teniendo cosas automatizadas se puede se puede lograr cualquier cosa veníamos jugando siempre las vueltas de visitante y esta vez con la ventaja nos tocó de ida de de casa y en esa fase además de haber sacado a Real Madrid y a Juventus como que era la obligación para nosotros como que la obligación había pasado hacia nosotros y por ahí eso también nos pesó un poco por ahí dijimos este es el momento donde tenemos que eh no podemos o sea eso que decís vos como que estuvimos obligados a hacerlo nosotros o sea a ganar y teníamos mucho por perder entonces quizás eso nos jugó un poco en contra pero después uno viendo el partido el primer tiempo fue increíble y el segundo tiempo además de que ellos cambiaron nosotros no pudimos nunca encontrar la vuelta quizás por el simple hecho de que o estábamos más tranquilos más relajados o por el simple hecho de que no pudimos cerrar el partido cuando uno sabe que las cosas no están yendo bien tiene que cambiar y eso es lo que no hicimos no cambiamos si si desde pequeño comencé en la posición de lateral porque jugamos un clásico yo jugaba en Banfield en mis primeros años y jugamos el clásico contra Lanús y uno de digamos el extremo derecho del rival era muy rápido entonces decidieron colocarme en esa posición yo generalmente jugaba de volante por izquierda y decidieron colocarme en esa posición porque yo era también uno de los jugadores más rápidos lo hice también que decidieron dejarme ahí empezar a probarme ahí y desde ese momento que te hablo de mis primeros años en campo grande empecé a jugar de lateral y hice todas las inferiores de Banfield de lateral y y bueno hace mucho tiempo que juego en esa posición y que la conozco digamos que toda mi carrera la vi desde un costado la vi desde la de la línea de banda siempre perfilado sea con la espalda hacia 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 la línea entonces fueron muchos cambios creo que al principio era todo muy estructurado todo muy lineal estoy hablando de mi posición ¿no? yo era el que tenía que ir y volver yo cuando era más chico tenía que ser uno de los más resistentes porque mi posición era solamente ir todo por línea todo por la banda defender y cuando se puede atacar y no digamos no meterme en el medio porque había otros jugadores que que tomaban esa posición o sea yo tenía que jugar siempre por la banda todo lineal ir y volver y hoy creo que eso fue evolucionando fue cambiando fueron viendo que hoy en día el lateral es un es una posición que genera muchas sorpresas muchos problemas para los rivales también porque es una es una posición que se parte desde muy abajo donde generalmente te marcan rivales que son delanteros o extremos que no suelen defender demasiado entonces es una posición que genera muchas sorpresas ya siendo por fuera ya siendo tirando una diagonal hacia adentro ya siendo apoyo prácticamente de volante central dependiendo de la de la situación dependiendo del equipo creo que hoy en día se está usando el lateral como polifuncional hoy por ejemplo a mí me toca también llegar prácticamente a a líneas de gol a prácticamente terminar de nueve porque esto que te digo es una posición donde si uno sabe aprovecharla y obviamente tiene compañeros que lo apoyan tanto en lo en lo ofensivo uno cuando está atacando tiene que tener compañeros que lo ayuden en lo que es el trabajo defensivo a la hora de volver si alguien lo está cubriendo el lateral puede hacer muchas cosas tuve que ir entrenando mucho tuve que ir adaptándome a las diferentes circunstancias me han tocado entrenadores muy buenos que saben mucho de táctica y me fueron enseñando muchas cosas me fueron enseñando el porqué de cada cosa porque obviamente a veces los jugadores lo que hacemos es todo automático o sea le dicen tenés que meterte acá y uno lo hace sin saber el porqué y eso no está bueno porque por ahí no es el momento indicado en el partido y lo hace igual entonces me fueron explicando el porqué de cada cosa y fui aprendiendo y ahí es donde fui mejorando más que nada mi visión del momento de los espacios el cuándo el cómo y eso también lo fui lo fui perfeccionando si me veo a lo que era 10 años antes a lo que soy ahora cambié muchísimo mi manera más que nada de ver el fútbol y de ver los momentos creo que eso es fundamental porque podés tener mucha técnica pero si no elegís bien los momentos es complicado más que nada en esa posición entonces creo que fui mejorándome de a poco fui entrenándome cada vez más para poder jugar por dentro para poder decidir cuándo ir por fuera para saber cuándo es el momento de quedarse defendiendo cuándo es el momento ideal para poder atacar como todos sabemos la filosofía del Ajax es muy ofensivo y los laterales están muy muy involucrados en el juego entonces quizás en Argentina como te decía era todo mucho más lineal era un poco más el trabajo defensivo más trabajo de la línea de fondo y no más bien en la zona de ataque aquí es más involucrado a la hora del juego de posesión y de posición donde tengo que estar con mi compañero en este caso el extremo por izquierda porque generalmente se arman parejas en el fútbol y y es con el extremo donde me tengo que comunicar mucho para saber si él está por fuera yo meterme por dentro y viceversa si él se tira como un 10 yo poder abrir el campo para generar también otra línea de pase o algún descanso porque también en el Ajax se quiere jugar mucho por dentro sabiendo de que tenés gente por fuera para poder descansar con la pelota para poder ser un apoyo entonces esas cosas también las fui aprendiendo y es un cambio importante a mí me gusta mucho con extremo me gusta mucho jugar con extremo por esto que te digo de las de las posiciones y de las y de las parejas he jugado también como hasta prácticamente como carrilero sin sin delantero por delante mío pero no me no me genera a ver sí me gusta también pero no prefiero la de la otra manera porque yo soy un lateral más que nada de pasar por sorpresa o de jugar o entrar en campo rival con combinaciones no soy un lateral que agarra la pelota y va uno contra uno contra el defensa rival a encarar y a no yo soy más bien de juego grupal juego en equipo de tratar de generar una combinación para poder llegar a la línea de fondo para tirar un centro o meterme por dentro pero también teniendo combinaciones entonces siempre necesito a alguien que esté cerca como para poder generar estas combinaciones estos dos contra uno y generalmente cuando juega un extremo ahí teniendo comunicación uno ya le puede generar muchos problemas al lateral rival porque si uno se queda bien abierto y el otro se puede cerrar le terminás haciendo el campo muy grande y no sabe a quién salir si se mete por dentro si se queda afuera y ahí es donde empezás a generar los espacios para las libertades estas que te hablo de las combinaciones pero he jugado de las más maneras pero la que más me gusta es con un compañero delante mío hablo mucho de las parejas porque vos tenés que conocer a tu compañero tenés que saber sus cualidades sus características qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta he jugado con todo tipo de jugadores ahí he jugado con delanteros que son más centro delanteros que están tirados por banda en este caso Dusan lo puede hacer de las dos maneras porque también es extremo pero he jugado con jugadores muy habilidosos muy ágiles muy rápidos en el caso no sé Neres Kleyber un montón de jugadores te estoy hablando en Ajax he jugado con Ángel y María que es un jugador más vertical entonces uno tiene que ir conociéndolos tiene que saber cuáles son sus gustos yo sé que conduzan además de conocernos bien es un jugador donde él puede meterse adentro y aguantar el balón con su físico entonces ahí me da la posibilidad de que cuando él recibe yo pasarle por banda yo sé que con delanteros más o extremos más rápidos es mejor que yo juegue por dentro para generarle un problema al lateral y que quiera cerrarse un poco y ahí en ese momento cuando el lateral se cierra que la pelota en vez de pasar por mí vaya directamente al extremo entonces le genera un uno contra uno con más espacio yo sé que si juego por ejemplo con Ángel es un jugador que además de ser rápido es muy vertical entonces en vez de pasarle por banda yo a él le tengo que hacer apoyo porque él va a querer recibir y tratar de pasar al defensa rival o con gambeta o con velocidad entonces si yo le paso por banda le voy a generar más problemas porque le voy a llevar otro defensor a su espacio entonces uno tiene que ir conociéndose tiene que ir viendo los momentos y creo que lo más importante fundamentalmente en el Ajax uno quiere siempre salir jugando desde abajo también el rival depende de cómo presiona ahí se verá si se tiene que saltear líneas hacia los delanteros o si no pero la posición nuestra también es importante porque dependiendo de cómo nos coloquemos desde los ofensores centrales nosotros tenemos que saber si estamos altos o si estamos bajos o sea muchas veces la situación o la presión rival amerita de que nosotros estemos muy bajos en el campo tipo área grande a esa altura ¿para qué? para atraerlos para que vengan hacia nosotros porque si nosotros estamos cerca del balón y podemos jugar cortos ellos van a querer venir a presionar entonces al atraerlos al tener a los laterales bajos y a los centrales ya tenés cuatro jugadores ahí sumando al arquero cinco de los cuales si la presión de ellos no es buena uno puede salir con pases cortos con movimientos en el medio y si ellos atraen mucha gente para presionarnos es el momento es el momento ideal para saltar líneas y romper esos cuatro delanteros o depende cuánto jueguen a la hora de la presión para poder directamente pasar al ataque a la zona ofensiva sin riesgos también eso depende también como sean las presiones si no muchas veces lo que hacemos es liberarle mucho espacio a los defensores centrales o sea jugar con los laterales bien bien altos para que solamente jueguen uno o dos centrales con el arquero o sea dos o tres jugadores contra quizás uno o dos delanteros de ellos dependiendo de cómo jueguen entonces le generamos casi todo el medio campo libertad a los centrales para que puedan obviamente encontrar el pase más fácil o que tengan más espacio por si no se puede jugar que tengan la libertad de poder jugar largo o jugar un pase profundo en velocidad dependiendo de también lo que te digo del rival tampoco somos locos de querer salir jugando en todo momento porque hoy en día ya más que nada al Ajax lo conocen y saben de que le gusta salir jugando entonces ahí nosotros cumplimos un rol importante más que nada teniendo en la cabeza cuándo es el momento de bajar bien para atraer al rival o cuándo es el momento de generar espacio para que los centrales puedan salir cuando yo llego los primeros meses los centrales eran De Ligt y De Jong o sea dos jugadores totalmente ofensivos porque De Ligt por más de ser central iba mucho para adelante y yo era lateral y lo primero que me enseñaron es cuando uno de ellos dos agarra el balón van a empezar a conducir entonces vos te tenés que cerrar como central o sea algo totalmente opuesto a lo que me habían enseñado en todo este tiempo que había jugado pero ¿por qué? porque yo tenía que terminar armando una línea de tres con el otro lateral el central que se quedaba un central conducía con el balón y yo era el que se cerraba como una línea de tres esos fueron los primeros meses después cuando Frankie empieza a jugar en el medio Frankie lo que suele hacer mucho es tirarse hacia mi banda abajo como si fuera un lateral bajo entonces yo era el que tenía que estirar bien el campo o sea subir bien en altura para generarle también esa libertad a él ese espacio que dejaba yo que lo pueda tomar y yo generaba otra línea de pases más adentro porque mi extremo de lo que te hablaba de las parejas mi extremo lo que hacía era cerrarse bien a ocupar en este caso la posición de Frankie no tan retrasada pero más al medio entonces ahí le empezás a generar un problema al rival porque uno de los volantes centrales salió y el volante central rival no puede salir hacia afuera entonces el que tiene que salir es el extremo que me estaba siguiendo a mí cuando el extremo que me estaba siguiendo a mí le sale a Frankie además estamos hablando de Frankie que podía pasarse tranquilamente a cualquiera le hacíamos el 2 contra 1 y ahí es donde se empiezan a generar las parejas y los problemas para el rival porque cuando empezás a salir mal nosotros empezamos a encontrar los espacios y los movimientos entonces esas son cosas que uno va aprendiendo que van automatizándose dentro del campo y van saliendo a la perfección por esto que te hablo el entrenamiento de lateral bajo lateral alto medio campista que se mete o medio campista que se estira bien hoy por ejemplo mira estos últimos partidos lo que estuve haciendo yo es jugar en línea de 3 o sea la salida la hacemos con los dos centrales y conmigo bien bajo entonces uno de los centrales se abre bien como lateral derecho otro queda en el medio y yo me quedo en mi posición un poco más cerrado entonces el otro lateral es el que estira bien y terminamos haciendo una línea de 3 te van conociendo y tenés que ir experimentando porque si vos jugás de la misma manera siempre va a llegar un momento de que te van a conocer demasiado y va a ser imposible salir jugando entonces uno tiene que ir variando tiene que ir además de conociendo al rival tiene que ir innovando tiene que hacer cosas nuevas tiene que tratar de generar la sorpresa dentro del mismo partido porque uno tiene que eso también está bueno y no es fácil de practicar pero uno tiene que tratar de tener en la cabeza varias maneras de hacerlo para poder en un partido reconocer que no estamos haciendo las cosas bien o porque nos están presionando bien o porque nosotros no estamos finos con el balón entonces poder reconocer el momento para poder cambiar y generarle una sorpresa al rival donde digan che pero esto no no estaba así o sea no lo vimos a la Jack jugando de esta manera entonces eso es fundamental dentro del campo porque esto que hablamos hoy en día con los videos y todo uno va conociendo cada vez más a los rivales entonces hay que generarle diferentes maneras de jugar para que bueno sorprenderlos dentro del campo cuando uno pasa a la fase ofensiva tiene que pensar como delantero tiene que pensar como un jugador atacante que tiene que encontrar el espacio para ir a convertir o para poder generar un dos contra uno o una pared o algo como para poder llegar al gol que por ahí en Argentina uno pasaba al ataque sabiendo de que tenía que volver o pasaba al ataque pensando en cómo estará parado el equipo atrás o en no perderla para que no se genere un contragolpe entonces esas cosas te van generando de que estás atacando pero un poco atado un poco rígido en cambio acá fue totalmente diferente me liberé a la hora de atacar traté de generar todo como si fuera un delantero más ayudar a mis compañeros generándoles espacio corriendo a las espaldas de los defensores o buscando un pase corto para atraer al jugador y poder jugar hacia otro lado entonces creo que eso fue un cambio importante mi manera de jugar y en los últimos metros esto que te digo yo cuando piso el área rival y estoy cerca del arco digamos trato de ser un delantero más y tratar ese olfato de goleador o de delantero donde que si hay alguna jugada ahí media corta o se va a venir a algún centro trato de estar filoso como para ir a buscar un rebote o tratar de anticipar al defensor pensando en que tengo que convertir y esto me ha cambiado mucho pero también por la manera de la jugada del Ajax obviamente sabemos que cuando estamos ahí no somos un equipo de que llega a tres cuartos del campo rival y ya quiere hacer el gol o ya quiere terminar con algún centro para definir no yo sé que nosotros hasta último momento podemos generar un dos contra uno alguna pared para llegar cómodos al arco rival entonces siempre uno tiene que estar preparado ahí para estar o ayudado por el compañero para poder convertir o estar preciso y atento para algún rebote o algo que puede generar porque si vos ves casi la mayoría de nuestros goles son con pelota dominada y casi 6-7 rivales dentro del área de ellos entonces uno tiene que estar ahí o atento a algún rebote más que nada en las afueras del área o atento a cuando puede llegar a venir un centro arrasante un centro hacia atrás de poder convertir y esas cosas me las ha cambiado el Ajax porque ya me siento cuando paso la mitad de cancha me siento un delantero más me siento de que en cualquier momento con algún pase filtrado o algo puedo llegar a meterme dentro del campo rival o dentro del área rival prácticamente a veces nos ponemos de un falso de 10 o sea jugando a las espaldas de sus volantes centrales eso también depende de los espacios que encontremos y del compañero que tengas adelante esto que te decía si vos sabes que tenés un extremo que es muy bueno en uno contra uno cuando yo tenga el balón lo que voy a hacer es correr por dentro o meterme hacia adentro para generarle un problema a sus defensores en este caso a su lateral si yo me meto ahí a ver cómo te lo puedo explicar si ellos juegan con dos líneas de 4 en este caso un 4-4-2 generalmente se arman como cuadrados se arman box entre sus defensas y sus volantes en este caso sería lateral volante lateral derecho central derecho volante derecho y medio campista derecho en este caso te estoy hablando de ese cuadrado que se forma cuando nosotros tenemos el balón entonces yo cuando aparezco con esa diagonal hacia adentro en ese cuadrado generalmente nadie me puede marcar porque o me tiene que salir un central que cuando me salga el central el delantero va a poder correr a esa espalda si me sale el lateral voy a generarle espacio a nuestro extremo si el volante se baja mucho o sea el que tendría que bajar es mi volante en realidad si se baja mucho me va a dar la posibilidad de dejarle espacio al central para que pueda avanzar un poco más con balón y el medio campista tampoco puede retrasarse mucho porque ahí van a empezar a recibir los balones nuestros medio campistas y desde ahí es donde arrancamos a jugar entonces son movimientos que a lo mejor uno no se da cuenta y que por ahí uno no va a recibir el balón solamente va a hacer ese movimiento para generarles inquietudes a los defensores rivales y ahí es donde se empieza a armar el problema entonces nosotros esto que hablábamos antes ya no es tanto lineal porque es más común o sea el volante te sigue en la línea y vos no generas nada sigue todo igual pero si vos te metes por dentro y le generas tener un jugador más adentro ellos ya van a empezar a tener que jugar entre la duda de decir salgo no salgo me quedo entre medio de los dos y ahí es donde empezás a generar los espacios porque al tener un buen juego asociado y corto es como que además que el balón va más rápido es muy difícil que te vayan a presionar entonces ahí es donde nosotros cumplimos una parte un papel muy importante en colocarnos muy dentro muy como volantes porque ahí le empezás a generar dudas a los defensores y también te puede pasar de que nadie te quiera marcar o nadie bueno déjenlo ahí que es donde tenés que encontrar el hueco exacto o el momento justo para poder recibir el balón y obviamente perfilado porque si uno lo recibe ahí de espalda ahí sí te pueden comer y se puede venir un contragolpe letal entonces creo que esas posiciones también son muy importantes para nosotros pero estando muy conscientes de que si se pierde el balón ahí es muy difícil entonces uno cuando entra ahí tiene que entrar perfilado y puede generar hasta prácticamente ocasiones de gol porque uno con el balón ahí controlado mirando hacia el arco rival después se le empiezan a generar un montón de opciones o sea extremo por banda delantero que pica el otro extremo que está corriendo del otro lado un 1-1 contra el defensor central entonces son posiciones donde uno las está utilizando mucho porque son muy letales para los rivales y son difíciles de marcar también uno tiene que entrenarlo mucho tiene que practicarlo porque esas zonas no estamos acostumbrados nosotros es lo que te decía que nosotros tenemos siempre la espalda nuestra en nuestra espalda está la línea y jugamos siempre perfilados mirando el campo de costado y en este caso cuando te metes por dentro si vos dejás la espalda en el digamos en el rival vos vas a estar mirando hacia tu hacia tu hacia tu hacia tu hacia tu campo y es muy difícil eso porque lo único que podés hacer es jugar para atrás y si jugás para atrás desde donde venía el balón y te pueden venir esos volantes delanteros que están volviendo hacia donde estás vos y es una situación difícil de manejar no podés volver a jugar hacia atrás porque es como que ese pase filtrado que te metieron por dentro no sirvió de nada porque no lo aprovechaste entonces ahí es donde tenés que trabajar los perfiles trabajar los controles trabajar la visión periférica que es muy importante porque a ver estamos acostumbrados a tener la visión siempre de frente siempre mirando todo con la espalda de la niña sabiendo que nadie nos va a venir de atrás en cambio ahí te pueden venir desde cualquier lado entonces antes de recibir tenés que mirar a dónde podés escapar o de dónde te pueden llegar a venir son posiciones que se están experimentando para nosotros pero que nos que nos hacen más completos los rivales conocen la manera que tiene de jugar el Ajax y conocen de que los laterales son de atacar mucho entonces van a querer generarle espacio en las espaldas para poder explorar esas zonas con sus extremos digamos o mismo con los delanteros tirándose hacia esa zona perdón entonces ahí es el momento donde uno tiene que reconocer el cuándo es ideal para pasar y cómo colocarse defensivamente acá no es que los dos laterales tienen que ir a atacar porque uno por ahí piensa en Argentina también pasaba lo mismo todo el tiempo nos pedían que los laterales uno se vaya y otro se quede todo el tiempo pero dónde te quedas ese es el tema el cómo dónde te quedas para defender acá lo que nos piden por ejemplo es cuando cuando la jugada está del otro lado o digamos en el lateral derecho en mi lateral derecho y él está muy alto muy ofensivo yo me tengo que colocar prácticamente con un volante central yo no me quedo defendiendo en mi zona sino me tengo que colocar bien dentro o sea los dos centrales un volante central que sería el que está del lado derecho del lado donde está la jugada un poco retrasado para poder girar el balón y yo bien cerrado también no te digo casi a la altura del central pero bien cerrado por una supuesta pérdida entonces eso es lo que generamos nosotros cuando estamos atacando generamos de que nos quedemos con cuatro jugadores bien centrados y los otros seis prácticamente en una faceta ofensiva entonces cuando nosotros perdemos el balón obviamente tenemos que estar muy cerca de nuestro rival pero cuando perdemos el balón no nos no nos encuentran muy abiertos como para generarnos contragolpes rápidos y ahí es donde empieza el método de la presión de los de los cinco segundos uno cuando pierde el balón tiene que estar muy rápido para marcar el que tiene más cerca y tratar de ahogar al rival para que no pueda salir y si sale que no lo haga cómodo entonces eso creo que es algo muy importante a la hora de defender como lateral uno no puede defender en la zona donde juega sino más bien tratar de nosotros encerrar al rival o tratar de achicar bien los espacios como para que si quieren salir que se tengan que preocupar por hacerlo bien porque si no vamos a recuperar de vuelta el balón y lo peor que puede pasar para un rival es estar defendiendo estar exigiéndose para defender y cuando recupera el balón que lo pierda rápido eso psicológicamente te mata también y eso es lo que tratamos de generar de que los laterales estén bien cerrados cuando la pelota está del otro lado en mi caso cuando la pelota está de mi lado y estamos atacando lo mismo el otro lateral tiene que cerrarse bien y obviamente que si yo estoy muy alto en mi espacio va a haber digamos donde juego yo donde empiezo yo la jugada va a haber mucho espacio para un delantero pero ahí es donde tiene que estar muy atento el defensor central y el volante central para poder acortar esos espacios y poder darme la libertad para atacar yo creo que lo más no digo fácil pero lo mejor para mi posición es que jueguen con un extremo natural o sea que quiere irse para la banda porque es donde yo ahí tengo que jugar yo soy aliado de la banda y donde me tengo que ayudar con la banda y tratar de llevarlo hacia un lugar que a él esté incómodo y que sepa que si yo lo sigo llevando hacia esa zona se van a terminar encerrando entonces eso sería lo ideal en cambio cuando juegan con extremos a pierna cambiada uno sabe que si le deja la pierna en este caso izquierda él va a poder tener todo el campo nos pasó bueno en mi caso tuve el compañero Joaquín que era un extremo que jugaba pierna cambiada y cada vez que se metía hacia adentro tenía bueno Leo por ejemplo Leo Messi cada vez que entran o cada vez que se meten hacia adentro tienen todo el panorama del campo y teniendo un buen pase es prácticamente un pase de gol lo que pueden hacer desde ahí entonces es más complicado jugar contra un extremo así pero también tenemos que saber yo en mi caso tengo que saber las cualidades del rival y cómo marcarlo en este caso lo ideal sería taparle bien la banda digamos su pierna izquierda para que tenga que ir hacia su pierna derecha obviamente que si hago eso le voy a dar mucho espacio por la banda también entonces no es fácil cuando se tiene que marcar defensores delanteros así porque es darle mucha libertad hacia afuera obviamente sabiendo que no es su pierna pero hoy en día los jugadores de elite salen para cualquiera de sus piernas tranquilamente pueden jugar con cualquiera de las dos entonces creo que es más difícil cuando te toca un delantero a pierna cambiada ahí ya tenés que empezar a también hablar con tus compañeros de equipo ya sea volante central o defensor central para poder ver cuál es la mejor manera de poder defenderlo en este caso cuando me tocan delanteros así o extremos así trato de tenerlo muy cerca muy corto y que no me no me quiera jugar mano a mano porque sé que me puede salir para cualquiera de dos bandas entonces trato de generarle o trato de tenerlo siempre de espalda cuanto más presión le pueda generar mejor para que con su izquierda solamente pueda jugar para abajo para atrás y que no pueda entrarse porque una vez que entra hacia el campo o sea hacia nuestro campo y hacia adentro es prácticamente muy difícil de marcar de marcar de marcar